Ahí está Miquel y Libby, muchísimas gracias por darnos esa energía y obviamente pues a sacar esa polilla como bien lo dicen, así que iniciar con esta semana con mucho punch, con mucha energía y con toda la actitud como la acaba de decir mi querido Carlos, que ya estamos listos y dispuestos para empezar a escuchar y a enterarnos de todo lo que pasó este fin de semana en cuanto a espectáculo se refiere. Muy buenos días a toda la gente, buen provecho a los que están desayunando y por supuesto tenemos la mejor información de la farándula, lo más relevante de este fin de semana y bueno el lamentable deceso de la actriz María Eugenia Llamas, la tu cita, desafortunadamente falleció en nuestra ciudad, de hecho aquí en Guadalajara tenía familia, vino a visitar una hija, se empezó a quejar de algunos dolores que tenía en la espalda y pues bueno lamentablemente falleció de un paro cardíaco, un infarto fulminante, desafortunadamente bueno descanse en paz esta actriz, 70 años tenía la tu cita y lo que le rescata, bueno lo más simbólico que tiene en su carrera han sido participaciones en los tres huastecos y el seminaristas, tal vez usted se pregunte quien es la tu cita, pues es la niña que estamos viendo ahorita en pantalla. Ay me encantaba la tu cita con papá, tengo sé, papá, así hacía, sí en la película ahí exactamente cuando se iba a ir a dormir, Pedro Infante obviamente en el papel ese de los tres huastecos que él era el papá, el más malo de los tres huastecos, empezaba a decirle mira cuando está acostando, a ver si ojalá y escucháramos el audio donde papá, tengo sé. Qué complicado es trabajar con niños, era muy disciplinada la tu cita, María Eugenia Llamas, era muy disciplinada en su papel de, en el que hacía la participación con Pedro Infante. Ajá, oye como cuántos papeles habrá hecho más o menos, ¿tienes el dato? Varios, tiene varias películas, es por supuesto el cine de oro, hizo muchísimas películas, creo que tenía como 40, alguna aproximada de 40 películas del cine mexicano, después empezó a hacer películas pero ya no fueron tan simbólicas como las que tuvo. Sí, su personaje más representativo pues puede ser la tu cita, ¿no? Que de ahí a veces dicen que los niños que hacen un personaje que han sido muy exitoso, bueno ya después no se puede. No se puede quitar el estigma de haber participado como niños, a pesar de que crecen. Y bueno, las cámaras de 8TV se fueron al backstage del concierto de Immortal World Tour de Michael Jackson, por supuesto, y fuimos el único medio de televisión que estuvo detrás de cámaras y aquí tenemos por supuesto imágenes del concierto y del backstage, así que para que las chequen, miren, el único medio que tuvo la facilidad de entrar al backstage. Oye, es que es increíble. Mírate moco. Estuvo increíble, la verdad es que también tuve la oportunidad de estar ahí en este concierto donde nos imaginábamos que íbamos a ver un gran espectáculo que tal cual fue. Algunas personas salieron un poco decepcionadas, bueno, porque así lo escuché algunos comentarios, porque se imaginaban como que un poco más de parafernalia, un poco más de ver en tercera dimensión a Michael Jackson y eso sin embargo creo que cumplió las expectativas. Un lleno total, fueron muy pocas las butagas que estuvieron ahí vacías que se pudieron ver así como que a lo lejos, pero bueno, esto estuvo muy padre. ¿Qué más nos tienes de información al respecto? Siete pantallas de plasma. Muchísimas personas, 120 personas fueron las encargadas de participar en la producción de este concierto, 16 acróbatas, 21 bailarines y 11 músicos participaron y ahí tenemos las imágenes exclusivas, por supuesto, porque 8TV fue el único medio. Exclusivas compañero, así que hay que ser. Buenos días, Augusto, buenas noches. Augusto, ¿cómo estás? Hola, ya llegaste. Ya aparecí, ya aparecí, renací. Bendito Dios, dijera mi mamá. Estar desde la vida. En tu nómina verás reflejado media hora menos de trabajo, hijo, que son necesarios de llegar, ¿qué pasó? Sí, jefe. ¿Qué pasó? Yo tengo la culpa de que la ciudad de Guadalajara cada vez... Llueve y es un caos, o sea, es caótico. Loca. Más loca. Pues ¿de dónde venías, corazón? ¿Vives a tres cuadras? ¿A dos? ¿A dos? No, sí, imagínate cuánto tráfico había a dos cuadras de la casa. Ni caminando. Bueno, no, no, ¿y qué más? Oye, espectacular el show de Michael Jackson. Muchísimo, muchísimo. Toda la gente quedó extasiada, feliz de la vida. Todo el mundo dijo, es una maravilla. Mucha gente se quejó por... No, estuvo muy bien. Tú fuiste. Yo fui. Porque eran muy pocos los bailarines que participaban. Sin embargo, creo que es más de reconocer el esfuerzo, porque, por ejemplo, eran únicamente 21 bailarines. Ajá. Y salían y le daban la vuelta, se cambiaban de vestuario y ya estaban en otra canción bailando. Eso es cierto. Entonces, creo que es más aplaudible que estuvieron todo el tiempo bailando todo el tiempo. Los acróbatas, por ejemplo, se alternaban de una cuerda a otra o de una tela a otra, de una arnés. A tirolesa, de una tirolesa, de una arnés. La cuestión técnica de este asunto. Entonces, yo creo que es muy aplaudible que lo hayan hecho. A mucha gente no le gustó, habrá gente que sí. Y la gira mundial terminó aquí. En Guadalajara cerraron con broche de oro aquí en nuestra ciudad. Ahí lo tenía nada más. Fernando se llamaba él. Fernando. Fernando. Oye, además, ¿sabes qué? El chico... ¿Qué tal, eh? Tú dime. El chico que también, uno de los bailarines que llamó muchísimo atención, fue de los más aplaudidos, obviamente fue este bailarín, no sé su nombre, la verdad, que no tiene una pierna. Se apellida Owen. 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 Es discapacitado. Sí, tiene discapacidad. Y, sin embargo, también tuvo muchísimas participaciones en este concierto. Y muy bien, la verdad es que yo sí quedé fascinado. Yo soy fan de Michael Jackson. Y este concierto, sin duda alguna, remontó a todos los asistentes, que fue un lleno total. Ahí tenemos imágenes exclusivas, por supuesto, de Ocho TV. ¿Cómo se debe? Por supuesto. Sí, andamos chambeando aquí en Espectaculos. Qué bueno que sí se veas chambeando. Se va a ver reflejado en tu nómina. Algún día. Dios, no distancia. Vámonos, pues. ¿Qué más tenemos? Ay, no fueron nombrados. Las redes sociales se calentaron con Prida Zupia, la hija de Alejandra Guzmán. Sí, qué barbaridad, eh. Las redes sociales, esta muchachita, donde publicó imágenes en Instagram. Y Rihanna también publicaron muchísimas imágenes de sus vacaciones. Ellas están divirtiendo ahorita en la playa. Y comenzaron a circular estas imágenes en diminutos bikinis. Ahí la tenemos en la alberca a Frida Zupia. Tranquilos, mucha. Mira nomás, Panchito, lo que te tengo. Mira, Rihanna. Ahí la tenemos a Rihanna. Frida, vio nada más, Frida Zupia. Oye, es Frida Zupia. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué opinan de esa situación? Que no le pegues a la pantalla. Mira nada más. Con su copa en la mano. Yo qué puedo decirles. Qué guapa es, eh. Qué guapa está Frida Zupia. Oye, trae un tatuaje abajo del busto. No es bonita. No era bonita. La verdad, no era bonita. Es que era una niña. Era una niña, Judit. Sí, pero sus facciones eran un poquito más toscas. No era bonita. Sus facciones eran más. Frida Zupia. Era una niña. Pues claro que crece y ya cambia la cosa. Pero era una niña. Mira, dice Pancho que sí sirven las operaciones. No, no está operada. Frida, no creo que esté tuneada. Amiga. No, no creo. Tú y yo, muy bien. Sí. ¿Qué sabes tú de la vida cuando no has sabido amar? Ah, qué fuerte. La verdad, no era muy agraciada la muchacha. Ahorita ya se puso mucho mejor. A ver, muchachos, ¿cómo está? Vean nada más esa imagen. ¿Cómo está ahorita, muchachos? Muy bien. Mira, vela. Mira, trae tatuaje abajo del busto, ¿no? Ese es Rihanna. Ese es Rihanna. Por eso, pero ella. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, Frida Zupia, ahorita en la foto que estamos viendo como tipo selfie, ahí, bueno, se le ve la cara pues muy afilada. Ella no era afilada. Ella siempre ha sido de cara muy redonda. Igual, vea a su mamá, su mamá, su abuela, son de caras redondas. O sea, esa cara afilada no la tiene. La nariz también estaba afilada. Ese es otro de las cirugías que yo creo que por ahí pueden haber. Y bueno, lo que sí hay que decirle y hay que reconocerle que como tuvo un novio, que tuvo un novio que era, digo, que es este entrenador de gimnasios y todo esto, bueno, pues tuvo muy buena rutina. Sí, sí, sí. Eso sí, podemos decir que el gimnasio le ha funcionado muy bien. Fue como un pastel que hay que amasarlo para que quede bonito. Es como una plastilina que hay que meterle mano para que quede salga. No, es como en grudo que lo vamos formando. Qué bonitas cosas. Qué bonito, hablamos. Andamos tan filosóficos. La voz de la experiencia, el lunes si andas, pero con todo, hijo, ¿eh? Debería ir a ponerlo en práctica para poder este... Andas hasta despeinado, hijo. Oiga, si hay otra información. La cantante Jimena Sariñana confesó que tiene una enfermedad que se llama síndrome de Asperger, que es similar al autismo, entonces ella prefiere que se mantenga en silencio, no quiere ventilar tanta información a la empresa, porque ella lo publicó en sus redes sociales, que desafortunadamente padece este síndrome que se manifiesta con... Cantar canciones de otros artistas. No, casi sin querer. Que se manifiesta similar al autismo. Es una persona introvertida, lo sabemos, pero pues bueno. Es que son enfermedades de los famosos, por ejemplo, Toni Braxton, esta ganadora de seis Grammys, tiene lupus, esta enfermedad que ataca la sangre, el sistema inmunológico. Por ejemplo, Cameron Díaz también tiene una enfermedad que se llama... ¿Sabes qué tiene Cameron Díaz? Que me sorprendió muchísimo siendo actriz. Déficit de atención. ¿Mande? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Qué difícil, ¿no? Ser actriz, aprenderte los guiones y tener déficit de atención. Claro. Katherine Zeta-Jones también padece, perdón, un trastorno bipolar después de que se le diagnosticara a su esposo cáncer de garganta. De garganta. Pues hoy es que de ahí de tanto escándalo que salió. Pero ¿sabes qué? La enfermedad que tiene Jimena Sarellana, creo que sin estar segura también la tiene Guillermo del Toro. Creo. Bueno, según yo sí tiene Guillermo del Toro también esa enfermedad, entonces hay que checarlo porque sí hay varios famosos que tienen además de este tipo de enfermedades que nos acabas de decir, pues ahora sí que pueden ser como compadres de la misma enfermedad. Pero qué complicado, ¿no? Tener algunos trastornos. Por ejemplo, el trastorno de bipolaridad que tiene Katherine Zeta-Jones está súper complicado. Por ejemplo, Augusto también tiene una enfermedad. No, trae como un trastorno él, pero... Él está como yo del viernes, que no... Digo, yo como el jugador, que no me subí al Wi-Fi. Oye, ¿qué hiciste este fin de semana? Andas como enamoradito. Pues nos fuimos a una fiesta, amigo, ¿no te acuerdas? A la Vampiro Fiesta. Ahí está. Le mandas un saludo muy grande ahí, güey. Y gracias, Rudolf. Felicidades por tu compañera. No te estés burlando de su fiesta. ¿Quién de qué te ríes? Me remonté a un recuerdo bonito. Muy bonito. Muy tranquilo el fin de semana. Bueno, pues cuéntanos el chiste porque todos nos quedamos como de a seis. Es que fuimos a una fiesta donde era de temática y como que nosotros no entendimos el concepto de la fiesta porque estábamos fuera, o sea, estábamos fuera nosotros de la fiesta. Estaba muy padre, pero que todos con cuernos, eso era una maravilla. Ah, o sea, que era la fiesta del cuerno, ¿ok? Sí, 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 el cuerno. Ay, santo Dios. La fiesta del cuerno. Qué bueno que no. Pero bueno, ¿qué más tenemos en el espectáculo? Para cerrar con espectáculos, ¿ustedes saben quién es el actor Jaime Moreno? ¿Quién? Jaime Moreno, ¿ustedes lo conocen? ¿Jaime Moreno Catiflas? No. ¿Jaime Moreno Rojo? Usted en casita tal vez tampoco lo conozca Jaime Moreno porque es un actor de los ochentas que hizo muchísimas películas, fue un sex symbol, por supuesto, pero... Dios, sí. Ay, ya me acordé de este hombre, ¿cierto? A partir de los noventa... Su barba súper partidista. Desapareció. Sí, 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 sí. Desapareció, este, las... Su carrera fue en descenso porque pues ya no hizo mayor participación y fue detenido en su natal Chiapas. ¿Por qué? Después de algunos problemas que tiene. Se cree que es con el fisco porque tiene una casa en Finca de los Olivos en Tonalá, no aquí en Tonalá, Jalisco, sino en Tonalá, Chiapas. Y fue detenido, ahí tenemos las imágenes. ¿Fue detenido? ¿Cómo cree? ¿Cuánto ha tenido este hombre? Y creo que es por evasión de impuestos, ¿eh? Se rumora que debe una la nota al fisco, hay que pagar impuestos, por favor, muchachos. Y ahí tenemos el vivo ejemplo de Jaime Moreno. Yo nomás lo que me acordaba de él es su súper papada, digo, su papada. ¿Cuál papada? Las pompis de aquí que le llaman, ¿cómo se llama? El Capitán Barbilla. El Capitán Barbilla, el Piocha, era de Piocha Partida. Piocha Partida, no, pero súper exagerado. Yo lo vi en vivo una vez, me tocó a entrevistarlos varias veces, y es así, o sea, una cosa como desde acá hasta acá. Pero está hecha. Súper marcada. Está hecha. Está hecha. Claro, o sea, claro. Ve nomás la cara que tiene. Pero no, es un exceso, o sea, es un telójoro, son dos pompas. No se ve, bebé. Son dos pompas. Hola. Son como dos pompas. Dos pompas. Y uno sabe de eso, ¿eh? Uno sabe de esos temas, sabe de todo. Ay, no, hola, Brian, bueno, de veras. Andan, ¿sabes es lunes? Qué barbaridad. Control, control, control. Qué barbaridad, chuchos. Ay, no, pero pues bueno, eso le pasa a la gente que va de impuestos, ¿no? Está como Juan Gabriel. Sí, que le salgan las pompas a la barra. No, 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 no. ¿Qué les pasa? Que los detengan. Ah, también. Ah, sí. Sí, pagan impuestos, la gente está obligada a pagar impuestos. Si nos quejamos, también es nuestra responsabilidad tener ahí al tanto al fisco. Tú, oye, qué bueno. ¿Tú debas de impuestos, señor? No, yo fíjate que sí pago, ¿eh? Si estoy dando alta en Hacienda y si yo te comes cada bimestre, hago mis pagos. Vamos a revisarlo, si no le vamos a hacer una nota, me quedé a cargar. De hecho, hay una lista que sacó Hacienda con los deudores. Ay, santo Dios. Dios, no lo ataquen porque ahí vamos a andar. Mejor así déjenla, tranquilo. No pasa nada. Mejor este, di nosotros chisme al espectáculo. Fíjate que vamos a seguir al pendiente sobre el funeral de la actriz Mario Eugenia Llamas, la tusita, porque tal parece que va a ser aquí su funeral, porque la mayoría de su familia radica aquí en la ciudad, aquí en Zapopan, entonces nos vamos a estar al pendiente. Sí, los servicios funerarios van a ser aquí para acompañar a la familia en este desafortunado deceso de la actriz. Ya nos tendrás al pendiente de todos los chismes del espectáculo, señor. Señor, muchas gracias, buen día, buena semana. Amigo. Entrenle a las que sabías. Son bárbaros, son bárbaros. En nombre de ti, gracias, Carlitos. Miquel, gracias por acompañarnos. Gracias. Ah, no, tú no quedas con nosotros, va. Si quieres, me voy. ¿Y qué le parece si nos vamos, si me acompaña usted a esto que son los horóscopos de la semana? ¡Abrós!